Hoy vienen todos a rendirle un homenaje, pues se retira de la carrera de la medicina, deja la carrera después de muchos años de ejercicio, muchos años de trabajo, de trabajo. Vamos a ir a la calle para que los ejercicios terminó tantos años de ejercicio, tantos años de trabajo, y que los ejercicios terminaron. Está Manuelito, nuestro mismo sacerdote, está con ella, él va a festivar la misa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el motor rojo? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espérsemela para que vaya tú! ¡Vamos! ¡Puede la mano allá! ¡Pasa, pasa la orilla mejor! ¡Puede la mano allá!